Pues el Alcoyano que está en estos momentos en plena fase de ascenso a segunda división y para hablar del próximo partido contra el Eibar está con nosotros un entrenador David Porras. Bueno, David, pues gracias por venir aquí a Páginas Ante 6, bienvenido. Es un placer y doy las gracias a vosotros por invitarme. Bueno, como comentábamos, en plena fase de ascenso, primer partido, bueno, primera eliminatoria contra el Castilla con, bueno, un buen resultado, 0-2 allí, después de empate aquí, fue complicado, pero el equipo pasado, y ahora esta semana, el Eibar, que ya lo conocíamos de la temporada pasada y de momento otra vez 0-0, pero fue un partido diferente, ¿no? Cuéntanos cómo lo viste. Sí, es totalmente diferente a lo que nos pudimos encontrar contra el Castilla, ¿no? Todos sabemos que el Castilla a nivel técnico es uno de los mejores equipos de la categoría, si bien el Eibar, pues bueno, sabemos que también es un equipo muchísimo más sólido, mucho más compacto, con gente muy aguerrida, con mucha veteranía, mucha experiencia y sabemos que podía ser un partido muy parecido al que nos encontramos aquí el año pasado, sí que es cierto que de medio del campo hacia adelante, sobre todo, pues tienen gente de muchísima calidad, gente también desequilibrante, pero bueno, sabíamos que nos íbamos a encontrar un rival muy rocoso, un defensa, que nos iba a dejar muy pocos espacios y así fue, ¿no? Tuvimos el problema también de que nos costó mucho generar juego en el centro del campo, nos taparon bien esa zona y la verdad es que nosotros, a pesar de no estar a nuestro nivel, sobre todo en esa faceta del juego, pues yo creo que lo intentamos hasta el final y sí que es cierto que tuvimos alguna ocasión bastante más clara que las que pudieran tener ellos y bueno, al final, pues un empate que nos deja con un sabor agridulce porque nos hubiese gustado muchísimo conseguir la victoria, pero bueno, entendemos que también es importante haber mantenido la puerta cero y bueno, ellos también tendrán que exponer mucho más en su campo y sabemos que tenemos nuestras opciones. El Eibar este año ha perdido siete partidos en Liga y en los siete partidos que ha perdido, cuatro se ha perdido en su campo. Sí, conocemos esa faceta en Ipurua, ¿no? Sabemos que es un equipo al que le cuesta mucho llevar la iniciativa, que sigue jugando igual de directo, es muy intenso, al igual que lo hace fuera de casa, pero bueno, si bien fuera espera un poquito el devenir del partido, cómo se maneja el rival y siempre espera alguna posibilidad a la contra, pues sí que es cierto que en su campo le cuesta un poquito más. ¿Te esperas un Eibar, como lo que vimos en el Collado, que sí que salió presionando un poco al principio y buscando el fallo, el balón parado, jugadas, balones largos? Sí, no va a variar mucho, me imagino, por los informes que tenemos y por todo lo que hemos visto hasta ahora, que jugarán igual de directo, pero sí que es posible que presionen un poquito más arriba y que bueno, al igual que hicieron aquí, donde nos dificultaron mucho la labor de creación, pues ahí lo van a tener claro, sabe que tenemos futbolistas en medio que, que bueno, que en zonas interiores donde podemos generar mucho juego y donde bueno, podemos hacerles también daño y sabemos que nos van a tapar esa zona y bueno, trabajaremos el partido durante la semana conforme tenemos en mente y ojalá nos haga bien. Porque hay varias posibilidades de juego, lo que tienes una plantilla en la que pueden haber pues diversas opciones, puedes jugar desde estar con Paco, Esteban delante, está Fabián y Gato, pues las bandas también hay muchas opciones para jugar en el centro del campo, también te voy a usar distintas variaciones que puede que, bueno, que Mandiola no lo tenga tan fácil ahora de saber cómo va a jugar el Alcoyana, ¿no? Sí, como bien dice, la verdad es que tenemos a nivel de futbolista muchísimas opciones y es lo que estamos aportando hasta ahora, ¿no? Intentar que, bueno, recuperar o intentar que cada futbolista saque lo que lleva dentro y aprovechar las características y las condiciones hasta el final. Bueno, sabemos que va a ser un partido en el que va a haber que trabajar mucho, hay que ponerse el mono de trabajo, cada disputa, cada balón, cada segunda jugada, nos va la vida y en ese sentido pues vamos a apostar por la gente que como estamos haciendo hasta ahora pues mejor se encuentra en, bueno, que sobre todo eso, que en mejores condiciones a nivel incluso psicológico se encuentra y aprovechar ese momento de los futbolistas porque, bueno, tenemos claro que es una eliminatoria que está todavía en el aire, que tenemos mucho que decir y vamos a ir a purga a intentar pasarla, claro que sí. Porque David, tú llegas a, bueno, estabas en el equipo como solo entrenador, te incorporas como primera falta de pocas jornadas, ¿cómo ha sido el trabajo? Porque supongo que técnico es una cosa, pero también trabajo psicológico, ¿cómo...? Sí, la marcha de Paco, bueno, hemos repetido muchas veces que fue un golpe de moral grande para toda la plantilla y sobre todo también para la gente que estábamos en el cuerpo técnico con él, pero, bueno, no cabía otra que recuperar cuanto antes y saber que nos estábamos jugando mucho, el futbolista tenía que estar predispuesto a dar lo mejor de sí mismo porque, bueno, el club se estaba jugando mucho, entrar en playoff era algo muy importante en todos los sentidos y, bueno, con mucho sufrimiento al final se consiguió, nos tocó una eliminatoria complicadísima como fue la del Castilla, pienso que los futbolistas también dieron un grandísimo nivel, la superamos y, bueno, estamos ahí peleando con el Erival para poder pasar esta también. No sé si ahora has visto desde el banquillo, no sé si lo ves, el cambio que también ha tenido la afición respecto al equipo en los últimos partidos, desde que estás tú en el banquillo, también la afición está más animada, más enganchada. Sí, sí que es cierto que, bueno, el equipo, como ya te decía antes, se estaba jugando mucho, conseguir el playoff era un objetivo que todos teníamos en mente, que había que aunar todos ahí, remar todos en la misma dirección para poder conseguirlo y, bueno, yo creo que también incluso la eliminatoria contra el Castilla, en la que hicimos dos partidos a un muy buen nivel, pues yo creo que ha acabado de enganchar a la gente, ¿no? La gente se ha dado cuenta que el futbolista no está dando todo, que quiere y tiene en mente intentar subir la categoría y yo creo que eso el aficionado lo ha visto. Bueno, no vamos a decir ya que el equipo, imagínate que pasa, ¿tienes alguna preferencia si el equipo se clasifica por los posibles rivales? Hombre, yo siempre me ha gustado ir pasito a pasito y sabemos que tenemos un encuentro dificilísimo y es en el que nos tenemos que centrar, pero sí que te diría que, bueno, ahora mismo son los ocho mejores equipos los que están disputando esas dos plazas que quedan para poder subir a segunda división y, bueno, ahora mismo no hay pelitas en el sector, los rivales son complicadísimos, de hecho, ya habéis visto resultados igualados, Guadalajara que golea el Sevilla, pero el Sevilla estoy seguro que dará la cara también en su campo, entonces, rivales muy complicados, cada uno con sus características, con sus condiciones, pero rivales todos muy complicados. ¿Para viaje a IVAR van a viajar todos, vas a hacer una convocatoria? Vamos a hacer convocatoria y, bueno, si no hay ningún contratiempo, viajaremos 18 futbolistas. 18 futbolistas, de IVAR te esperas a algún cambio, uno tiene los dos más engolados que son los delanteros, pero luego tiene un centrocampista que ha marcado más goles que ellos. ¿A la gente que no lo ha visto mucho, ¿cómo puedes explicarles tú esto? Sí, es Altuna, que, bueno, a pesar de que el centrocampista ha jugado como segunda punta por detrás de Lago Junior y, bueno, precisamente ahí está la virtud de este jugador, de las entradas de segunda línea, Lago Junior hace el trabajo sucio y Altuna es el que se aprovecha de todo tipo de movimientos para entrar de segunda línea y, bueno, con 15 goles, como tú decías, es el máximo goleador. Yo, como cambio, bueno, casi doy por seguro la entrada de Albisti, que sabes que es un jugador cedido por la Real Sociedad con muchísima calidad y, precisamente, pienso que si no juega en el collado fue por eso, porque apostó por jugadores de muchísimo más trabajo que abarcaran más campo y Albisti, bueno, es una referencia ahí en Ipurua, es jugador que suele marcar el tiempo del partido para ellos y me parece un jugador importante que yo creo que jugará ahí. ¿Puedes mostrarle también un buen arbitraje, aunque no nos gusta hablar de los árbitros, pero que el árbitro sea justo y que no tengamos que hablar más de él? Pues sí, me parece importante, sabemos que Leibar también es un rival que pesa mucho y, bueno, Ipurua también es una, es una, bueno, es un estadio en el que la gente aprieta mucho y, bueno, no nos gustaría que acabara el partido y tuviéramos que cajarnos del árbitro, bueno, aquí en Alcoy, sabemos que, por ejemplo, a todos, o todos coincidimos en que no ha gustado el arbitraje, no influyó en el resultado, pero bueno, me gustaría a mí también fuera de casa tener, y sobre todo a Ipurua, tener un arbitraje como el que tuvimos aquí. Vamos el domingo a las 7, empezar el partido. Sí, así es. Y, bueno, también estar visto que viaje a afición, que, que dónde va, también, o sí, porque ha estado en Madrid, ahora, ahí va, también es importante esto para, para el equipo, también, desde el campo, se nota que cuando está la afición. Sí, es un estímulo y la verdad es que es una ilusión, ¿no? Ya tuvimos la, la posibilidad de ver, entre 10, 15 aficionados en Sabadell, donde era un partido dificilísimo, donde la afición rival estaba celebrando el campeonato, y, bueno, se les escuchaba en ciertos momentos, y para el futbolista, claro que es de agradecer, el último partido en Baleares, eh, contra el Atlético Baleares, también nos jugábamos, necesitábamos un punto, nos jugábamos la vida, y también, bueno, una, una veintena de aficionados, que la verdad es que es de agradecer, que allá por donde vayamos, estén con el equipo, y animando incondicionalmente, y luego, bueno, qué decir, aquí en casa, ¿no? A los dos partidos de promoción, la gente ha estado sensacional, tenemos mucho que agradecerles, y nos gustaría también, lógicamente, pasar esta eliminatoria, porque la afición se lo merece, y ojalá poder disputar, una última eliminatoria aquí, con el campo, con el collado lleno. Bueno David, pues a ver si es verdad, pasar la eliminatoria, y poder volver, y seguimos hablando del próximo rival. Pues ojalá, la verdad es que sería muy buena señal, y bueno, ya sabéis que, tanto yo como cualquier jugador, cualquier empleado del club, está a vuestra disposición, y podéis contar con nosotros, para lo que queráis. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.